Hola a todos, bienvenido. Mi nombre es Maximiliano Doncelli, jefe de Research de Invertir Online y en esta ocasión les quiero contar cuál es el portafolio que estuvimos pensando para este mes para posiciones en Estados Unidos. Como siempre marco, es importante comenzar por la macroeconomía para entender en qué sectores y dónde estar posicionado y en este caso déjenme contarles el primer aspecto importante que estuvimos observando en la macroeconomía de Estados Unidos es que continúa la etapa de ciclo expansivo de la economía norteamericana. El primer trimestre de este año la economía se expandió un 6,4% trimestre contratrimestre anualizado. Como pueden observar en el gráfico que me acompaña a continuación, son las cifras más altas en los últimos 40 años. Si bien es cierto que hubo algunas cifras más altas, tiene que ver más con rebotes como pasó por ejemplo el año pasado entre el primer y segundo trimestre donde justamente la economía cayó un 33% y después subió un 35%. Pero cuando uno excluye esos rebotes de caídas bruscas, se observarán que estas cifras de crecimiento que estamos observando son de las más altas en este periodo analizado. La verdad que los datos más recientes, digamos porque de esto estamos hablando del primer trimestre, los datos recientes como por ejemplo los datos de PMI, que son datos, son encuestas que buscan capturar cómo evoluciona la actividad económica, están muy por encima de los 50 puntos que marcan una economía en expansión. Es más, recientemente en el mes de junio el FMI elevó sus proyecciones de crecimiento, las cuales ya había elevado en abril, al 7% versus 6,4% que eran las anteriores. Y para el 2022 las cifras de crecimiento que proyecta el FMI también las elevó de 3,5% a 4,9%. O sea, cifras muy altas teniendo en cuenta que la economía de Estados Unidos a muy largo plazo suele crecer alrededor del 2,5% y 3%. ¿A qué se debe un poco esta recuperación fuerte de la economía norteamericana? Bueno, ni más ni menos al éxito del plan de vacunación. Muchos de nosotros estaremos viendo en la televisión que en Estados Unidos ya no hay uso de barbijo, la gente ya se reúne, hay eventos. Bueno, eso que uno lo ve en cosas sociales tiene mucho impacto en la actividad económica porque muchas actividades que no estaban operando, como puede ser turismo, hotelería, restaurantes que operaba con ciertas limitaciones, o inclusive muchas actividades que tenían que actuar con un protocolo, lo cual hacía más lento a los procesos, todas esas actividades ya están volviendo a operar con lo que era niveles de prepandemia. Entonces, este éxito de vacunación, donde más de la mitad de la población de Estados Unidos ya está prácticamente vacunado, está empujando a la economía. Sin embargo, hay que tener cuidado, y es un riesgo a monitorear y por eso lo trajimos acá, lo que tiene que ver con que en Europa comenzó a circular con mayor fuerza la variante Delta. Esta variante que nació en India, que comenzó a observarse en Europa, en Estados Unidos está cada vez observándose más, y obviamente en Europa qué estuvo pasando es que esta variante Delta hizo que los gobiernos retrasen el fin de ciertas restricciones. Sin embargo, la verdad es que por el momento lo vemos como un riesgo bajo, riesgo a monitorear, pero bajo, porque podrán observar, por ejemplo, el gráfico que les traje a continuación del Reino Unido, verán que si bien los casos se dispararon y estamos con los máximos niveles de casos de los últimos cinco meses, o sea, nos tenemos que retrotraer a cuando empezó fuerte la vacunación en el Reino Unido, verán que los casos de fallecidos están en mínimos, o sea, tenemos que irnos a anterior a la pandemia. Entonces, la variante Delta es un riesgo, pero cuando uno mira en Europa, y en este caso el Reino Unido, que es el caso particular que les traje, la verdad es que el impacto por ahora es acotado. ¿Qué tenemos más? Bueno, tenemos un gobierno que sigue con una política fiscal muy expansiva, digamos. Recientemente Biden anunció un acuerdo, un plan bipartidista de infraestructura por un total de 1,2 billones de dólares. Esto hace que el déficit proyectado para este año Estados Unidos sea del 13,4% y va a ser el segundo déficit más alto desde 1945, superando el déficit fiscal del año 2020 del 15%. O sea, tenemos una economía norteamericana donde, como todas las economías, tuvieron que apelar al gasto fiscal para sostener la economía, pero lejos de corregirse, por el momento no se visualiza una corrección fuerte manteniéndose entre los niveles más altos históricamente. Esto tiene su correlato en los datos de inflación, ¿no? Los datos de inflación continúan siendo elevados. La inflación de mayo superó el nivel de abril, que ya era alto al alcanzar el 5% interanual, es el mayor nivel del 2008. La Fed, si bien en junio dejó entrever que el tema de inflación es algo que se ocupará oportunamente, la verdad que hasta el momento no hizo ningún cambio en su política monetaria, sigue con su plan de compra de activos y sus tasas en las más bajas históricamente, y recién dejó entrever que en el 2023 podría haber alguna suba de tasa de interés. O sea, por ahora la inflación sigue siendo un riesgo y el aumento de tasa de interés por ahora sigue bastante alejado en el tiempo. Sin embargo, fíjense en qué interesante esto, ¿no? Cuando uno analiza la tasa de un bono a 10 años, o sea, la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, impacta en las tasas cortas, pero el mercado son las que te dan las señales en las tasas largas, las tasas de 10 años estuvieron bajando muy fuertemente, situándose muy por debajo del nivel de 1,5, entre 1,5 y 1,4 en las últimas semanas. Y esto tiene que ver con los datos de empleo, porque en Estados Unidos, digamos, los bancos centrales, o el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, para tomar sus políticas de decisiones monetarias, observa mucho las tasas de empleo. Y lo que es la creación de empleo en Estados Unidos viene muy, muy, muy lento. El bimestre anterior decepcionó con una creación de empleo de 412.000 en promedio. Este último dato, que corresponde a junio, fue mucho mejor a lo que venían siendo los niveles anteriores, creándose casi 720.000 empleos. Pero todavía la economía norteamericana necesita crear aproximadamente 6 millones de empleo. Entonces, estos datos bajos de empleo hacen al mercado esperar que lo que es suba de tasa todavía sea algo para más largo plazo, ya que la economía, si bien se recuperó y la inflación está alta, el empleo todavía sigue bastante rezagado. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestra estrategia de portafolio? Bueno, nuestra estrategia de portafolio sigue enfocándose en los sectores cíclicos, industriales, materiales, de energía y financiero. Siendo que, la verdad, hay que ser honestos, las últimas dos semanas de junio no fueron los mejores para los sectores cíclicos, que venían performando muy bien. Pero entendemos que se abre una oportunidad, ya que la economía sigue expandiéndose y la inflación es un riesgo. Con lo cual, los sectores cíclicos, como vamos a comentar ahora en los distintos portafolios, está presente. No obstante, dado el riesgo de la variante delta y el riesgo de una tasa, o un riesgo, digamos, o una conyuntura donde la tasa puede permanecer baja, nos parece que incorporar el sector tecnológico y bajar algo de exposición al mercado accionario, luego haber alcanzado los máximos históricos, es una práctica interesante, ya que permitiría hacer un contrapeso a un portafolio que va a tener una preferencia bastante cíclica. Entonces, déjenme presentarles. Los tres portafolios que les traemos son un portafolio conservador, digamos. Siempre en los portafolios tratamos de elegir ETFs. ETFs justamente son fondos que cotizan y que tienen participación en distintos activos, con lo cual nos permiten diversificar y estar posicionados en distintos sectores. En el caso del portafolio conservador, elegimos justamente cuatro activos que son bonos corporativos en un 50%. Fíjense que renta fija es un 50%. Los bonos corporativos son muy interesantes porque presentan un rendimiento, un dividend yield, muy por encima de lo que es un treasury. O sea, hoy un treasury, un bono a 10 años rinde 1,5, mientras que un bono corporativo rinde un 2,6%. Hay empresas industriales, financieras, empresas muy sólidas, con lo cual nos parece muy interesante sumar posiciones en bonos corporativos. Y por otro lado, el 50% que es renta variable, privilegiamos Real Estate Rate con un 25%, BNQ es el ETF que estamos recomendando, el financiero con el ETF XLF y el industrial en menor medida con el XLI. Pasando al perfil moderado, digamos, fíjense que el perfil moderado, el perfil conservador tenía un beta de 0,6. El beta significa cómo se mueve el portafolio en promedio con respecto al movimiento del mercado. Si el mercado sube un 1%, nuestro portafolio para un perfil conservador se movería un 0,6. En este caso, este moderado se empieza a acercar al 1, moviéndose casi un 0,8 en promedio histórico, digamos. En estas circunstancias, hacemos algunos cambios. Fíjense en que varios de los activos se repiten. Obviamente, en un perfil moderado, tiene que tener una mayor participación de renta variable. En este caso, aumenta de 50 a 60% comparado con el portafolio anterior. Y en este caso, incluimos dos sectores que nos parecen interesantes. Energías, el XLE, es un ETF donde casi el 50% está en dos grandes empresas, que son ExxonMobil y Chevro. El petróleo ha venido subiendo muy fuerte, alcanzó los niveles más altos desde prácticamente el nivel del 2014. Las perspectivas del petróleo son positivas y nos parece que es interesante tener una participación en el petróleo, ya que el petróleo recién está recuperando niveles de prepandemia, con lo cual tiene bastante recorrido, dado que la economía, como dijimos, se está expandiendo. Y por otro lado, acá se incorpora las tecnológicas con el ETF IEW, que es un ETF que está posicionado en grandes tecnológicas como Google, Amazon, Microsoft, Facebook, digamos. O sea, está posicionado en sectores tecnológicos de empresas de lo que se llama Large Cap, o sea, empresas de mucha capitalización, inclusive muchas con muy buenos resultados. Y por último, déjenme contarles el perfil agresivo. Este fíjense que ya tiene un beta de 1, quiere decir que cuando el mercado se mueve en 1%, el portafolio se mueve en 1% en promedio. La volatilidad anualizada, que es del 17%, equivale que el portafolio suele tener un movimiento diario en promedio de más o menos el 1%. No obstante, es un portafolio muy interesante para el que se quiera posicionar a más largo plazo. En este caso, tenemos casi el 80% en renta variable. Y a los activos que veníamos mencionando anteriormente, que componían los portafolios, en este caso incorporamos dos activos que nos parecen, digamos, que le dan justamente esta mayor prociclicidad al portafolio, que es materiales. XLB es el ETF, donde tiene empresas como Dow, DuPont, muchas empresas que proveen insumos para el sector industrial. Y un ETF que es muy interesante, que es IWM, que es el ETF de Small Cap, o sea, pequeñas empresas, digamos. Este ETF es interesante porque está muy diversificado. Ninguna empresa tiene más del 0,6% y las 10 principales empresas no llegan al 4%. Y está posicionado en muchas empresas norteamericanas pequeñas que, con una recuperación económica y con la apertura de ciertas actividades, se deberían ver muy favorecidos. Para ir cerrando, digamos, ¿dónde consultar esta información? Bueno, nosotros presentamos un informe que es mensual. Como habrán observado, son tres perfiles que se ajustan para los distintos tipos de inversores que tenemos. Hacemos un análisis más de largo plazo. O sea, este no es un portafolio para un trade de corto. Tenemos otros informes muy buenos para trade de corto plazo. Este es un informe muy interesante para el que quiera armar una cartera en Estados Unidos, aprovechando que el diferencial entre el MEP y el CCL está en mínimos históricos, casi 0%. Es un buen momento para armar portafolios en Estados Unidos. Y, justamente, este informe lo mantenemos mensualmente. Siempre partimos del portafolio el mes anterior, con lo cual uno va a ir pudiendo hacer los ajustes necesarios. Y, bueno, les dejo acá para que puedan acceder a través de nuestra página en Research Reportes Portafolios Sugeridos de Estados Unidos. Así que, bueno, espero que les haya gustado, les haya interesado este análisis macroeconómico y cómo posicionarse en Estados Unidos, y lo espero en una próxima edición. Muchas gracias.